Marino, Marino, con su triste cantinela se consuela de un olvido maldecido, marin, marinera. Campesina, campesina, como errante golondrina, cantarina vas en busca del amor. Pobre golondrina que al azar camina, tras un sueño engañador, el aire murmura en mi oído dulces cantares que nuestros labios han sorprendido en noches lejanas de amor. Cantores de tiempos mejores, cantores resueños que vuelen a flores y orientan en sueños de amores. Marinera, con su cantinela busca el vidro a su dolor. Pobre marinera, ese bien que anhela, no lo deseo. Aplausos 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 Aplausos